Ahora, aquí está... La demencia La demencia Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar aquí a mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a robarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te venía y te fue Ahora, ya te olvidé Hola, 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 hola ¿Qué tal? Yo soy Kleina Rojas y los invito a que se queden con La demencia La demencia, la demencia, la demencia, la demencia Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a robarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé La demencia, la demencia Yo soy rebelde porque el mundo me echó así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que te di Y me dieron solamente comprensión Y quisiera ser como el niño acá Como el hombre que él me es feliz Y quisiera dar lo que haya en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Y quisiera ser como el niño acá Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera ser como el niño acá Y quisiera dar lo que haya en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor La demencia Sé que estás en lo que estoy en mí Estoy mintiendo por primera vez Nunca no pido por qué ocultarlo Por qué decirlo ¿Qué debo hacer? Sé que siento miedo Tú me creerás Y si te lo cuento Me abandonarás Cariño mío Te tengo miedo Él no es un juego Es mucho más Cariño mío No sé qué hacer Seguir callada O seguir por él O ser sincera Que se hace el fiel Cariño mío Ya no sé qué hacer Cariño mío No sé qué hacer Seguir callada O seguir por él O ser sincera Y ser gracia Cariño mío Ya no sé qué hacer Grupo Media Luna Pienses lo que pienses Lo voy a ocultar ¿De qué serviría Torturarnos más? Tú eres mi alma Él es mi cuerpo Cariño mío En verdad lo siento Así que siento miedo No me creerás Y si te lo cuento Me abandonarás Cariño mío Te tengo miedo Él no es un juego Es mucho más Cariño mío No sé qué hacer Seguir callada O seguir por él O ser sincera Y serte fiel Cariño mío Ya no sé qué hacer Cariño mío No sé qué hacer Seguir callada O seguir por él O ser sincera Y serte fiel Cariño mío Ya no sé qué hacer En las mezclas DJ Rafael González González El dúo con Manuel La demencia Andrea José El diseñador gráfico Ya sé qué has compartido Junto a él La noche típica Del amanecer Ya sé qué has descubierto Junto a él La dicha No sé qué se ha parado El currero Pero ahora mismo Vas a echarlo a andar Es pronto para dar Con un amor La vida Trai Me Dueño absoluto De toda esta máquina Me acorda Donde vas Hasta que salga el sol Andaremos Y ya Te despierta Quintana Brindaremos Por ti Brindaremos Por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor Me olvidar Que llorar Por amor La demencia Como te extraño Mi amor ¿Por qué serás? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño Tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto Pronto Tendrás Que volver A mí A veces pienso Que tú nunca Vendrás Pero te quiero Y te tengo Que esperar Es el destino Me lleva Hasta el final Donde algún día Mi amor Te encontrará Hay amor Divino Pronto Tendrás Que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando En tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón La demencia Cuando también Es un camino Y una mano Te salude Te acortarás De mí Te acortarás De mí Cuando la gente Te sonría Y cuando veas Que alguien llora Te acortarás De mí Te acortarás De mí Y cuando mires A los ojos De alguien Que te quiera hablar Tú ya No podrás Contener La demencia Cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes, por las que vayas solitaria, te acordarás de mí Y cuando leas un poema o una frase con amor, tu llanto no podrás Está mezclando, está mezclando DJ Rafael González en Duocom DJ Manuel Meex Que le da palabras de mi nombre es mi voz Es mi loco amante, un sábado inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama no estremece todo Guerrero impansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas, locuras El hombre que yo amo, sabes que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría, que nadie me dio El hombre que yo amo, sabes que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo, sabes que lo amo Yo lo quiero loco, pero no conmigo El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de novos, no entiende reinturas Él arregla todo con sabiduría Un solo mirar, me alegra la vida El hombre que yo amo, cabina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Las dos de mis sueños, suéntenme mi almohada El hombre que yo amo, sabes que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría, que nadie me dio El hombre que yo amo, sabes que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo, sabes que lo amo Yo lo quiero loco, pero no conmigo El hombre que yo amo Yo lo quiero loco, pero no conmigo Competencia Cuando llegues aquí, me avisas Medianuna Event Project No Profesional La Demencia Display Te duro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partiré Tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Y no has por qué llorar No has por qué llorar Si es que no volverás Si es que no volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Cuando era un chiquillo La alegría La demencia Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verga Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrí La demencia La demencia La demencia En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Lo sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste Que fuiste mía Más siempre estará En mi mirar Porque en mis ojos Una lagrima hay Albrea José El diseñador gráfico Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es cerrado Culpa mía De a mí En el fondo Que es la vida Yo lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Lo sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste Es mía Más siempre estará En mi mirar Porque en mis ojos Una lagrima hay La de Bates Cómo te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Cómo te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño Tanto Que voy a enloquecer Hay amor Divino Pronto tienes Que volver A mí A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Quiero verte Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Cómo te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo Todo en la vida Si no estás Cómo te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño Tanto Que voy a enloquecer Hay amor Divino Pronto tienes Que volver A mí Yo te tengo tanto Tanto amor Que ahora Mi regalo Mi designación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar En tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Me hará compañía Mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Que ese vuelo largo De tantas escalas Que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi primavera ¿Dónde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchó Y el alma me marchó Ahora debes perdonar Por mi amor Por mi amor Y el sentimiento Que mi pensamiento Me dio la verdad La demencia La única casita Que fue nuestro nido Muy triste Quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecerte Que ganó en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Condener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Naime Dueño absoluto De toda esta máquina La demencia Ditch Play Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento De mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste Quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecerte Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Condener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Pero yo no pude Condener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Pero yo no pude Condener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Conferencia Cuando llegues aquí Me avisas Tam, 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 tam Está mezclando Está mezclando DJ Rafael Gonzalo Gonzalo En dúo con DJ Manuel Mez Juntos Forman el dúo perfecto Juntos Forman el dúo perfecto La demencia La primera vez Estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Uh, ay, 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 ay Estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer La demencia Si, a ti, ay, 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 ay j рай Se, a ti, ay, 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 ay Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Me he dicho que no, me he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alfiste que me dabas Fue tan poco sin embargo que te amaba Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro río caiga Tal vez otro río caiga Pero no vine de beber Tal vez otro río caiga No tengo nada que rasca Gracias.